HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones, 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta es la juega de un doctor! ¡Ahí está doctor! ¡Impactante! 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 Por parte del laboratorio HNT, auspiciante oficial, hay gente de los frentones chacos. Y todos nos ponemos, trabajamos todos cómodos, ¿sí? ¡Impactante! ¡Impactante! ¡Asiento! ¡Ahí está Don Jorge con toda su familia! ¿Cómo estás Ale? ¡Buen día! Bueno, la carrera, mucho la expectativa, era que los otros gran favoritos, ¿verdad? Pero ahí están las carreras, ha sido un fallo muy ceñido. Gracias a Dios me ha tenido la suerte, le ha sido una buena suelta, y ahí no hemos venido. Y bueno, arriba me ha apretado un poco el otro, pero ha alcanzado para ganar. Sí, una linda victoria nomás, ganar este tipo de contes, ¿no? Así es Ale, usted lo dice, ganar hoy en este día aquí, en Acompensar en lo máximo, así que, muy contento y agradecido con Dios, con Mariano, que es el entrenador, y con los vallejos que es el dueño, y con todos los, con Denny, y todos los que vienen del Paraguay a hacernos la vuelta. Bueno, una gran victoria para el Estudo de Tres Hermanitas, ¿no? Que arrancó con el pie derecho esta jornada de la Challenge, ¿no? Así Ale, la verdad es que hoy el Estudo de Tres Hermanitas ha tenido una bendición, y gracias a Dios, podemos estar celebrando aquí en esta Copa Challenge, ganar el apoyo de Portillo de la Unión Tierra. Gracias Juancita, que anden muy bien. Dale Ale, muchísimas gracias, saludos a tu canal. Imagino que una alegría enorme, Denny, se ganan este día, ¿no? Una alegría que no se compara, no se compra al supermercado, como decía un amigo. Pasamos varios momentos malos acá, trajimos tres caballos, solo pudimos correr uno, y más de una vez vamos a ganar algún premio, le dije al amigo, son tres años consecutivos que estamos vendiendo. Y se nos dio, por fin se nos dio. Una alegría, nada mejor que para vos ganar este tipo de coches, ¿no? Sí, por suerte, sí. Nosotros habíamos ganado hace muchos años con la adquiere una carrera acá así importante, y hoy se repitió. Y acá se van sumando más amigos, ¿no? Ahí viene Mauro, Mauro y... Mauro, tu hijo. ...Marcos y los Jorge, así que estamos muy contentos. Bueno. Los guiadores del voto, o sea, que surgió la... surgió la carrera hoy. No sí, crees, eso es muy importante. No sé si será el primero que gana acá en Argentina, pero... no sé, estoy seguro, pero una Challenger capaz que sí. Bueno. Eh... Estamos con el señor Saborovsky de la Vista Verde. Eh... Cuéntanos, ¿qué significa para usted estar presente en esta gran jornada? Muy feliz de estar presente con los mis hermanos de acá. Don Jorge Caballero de Paraguay, David de Paraguay, y... y Don Jorge acá. El propietario de Impactante Secret, que es una persona fantástica, y que nosotros queríamos venir para ver esta alegría de la creación de Don Jorge Caballero con... Don Vallejo, que es una persona que nosotros lo queremos. El Tour está... está... uniendo a los países, ¿no? Argentina, Paraguay y Brasil en este momento, ¿no? Esto es lo más importante del caballo. El caballo, nosotros tenemos la misma pasión. Yo, Vallejo, Caballero, Denny, Marcos, todos tenemos la misma pasión, la pasión del caballo. Y el caballo nos hace... familia en todos los locales. Estamos en familia en Paraguay, en Argentina, en Brasil. Recibemos a Don Vallejo, Don Caballero, a Nostro Aras, y nos reciben acá con mucha... mucha alegría y con un conforto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es una satisfacción bárbaro venir a ganar una chale acá en la Argentina. Eh... con nuestra creación. Yo soy el propietario de Aras San Jorge, fui criado allá en Paraguay, este caballo y... una satisfacción bárbaro, como le dije. Y gracias acá al señor Vallejo, por confiar en mi creación. Él siempre está comprando de mí. y... esperemos que el próximo podemos... próximos años podamos correr en los 400 metros, que ya va a ser un adulto, porque es de un conforto. Y gracias a todos los amigos participantes, acá en especial, a Mauro Gussaborowski, que... es un propietario del papá, de... de... impactante que él nos dice. Yo soy parte también, eh... parte... soy también dueño. Y... gracias acá a Denny, que siempre me está acompañando en mi creación, para que a verte un hijo mío. allá... eh... Alvino, otro... que está... siempre participando con nosotros, acá... Marcos Gussaborowski, y... todo... un grupo de amigos... que... que nos unen... a través... del caballo. Y es todo. eh... mucha alegría, mucha alegría. Y... próximo... eh... ahora, hoy, corremos otra creación, que es el señor Teto Morel, el adyacente, también de hermana por madre, eh... hermana por madre, de... de impactante. Ojalá que nos dé esa misma suerte también. Y gracias. Felicitaciones para todas. Gracias, gracias. Ahorita. 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 ¡Gracias!